Hola amigos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es Cesar González y en el día de hoy les voy a estar hablando sobre la nueva película Soul 9 o Espiral, recientemente se lanzó el tráiler así que vamos a ver las novedades que nos trae esta nueva película de terror y acompáñenme a ver este vídeo Espiral, Soul 9, el juego del miedo está de vuelta, aquí te mostramos todas las novedades que nos trae esta nueva película Chris Rock y Samuel L. Jackson serán los encargados con la misión de resucitar la saga de Soul las películas de terror protagonizadas por los retorcidos y sádicos acertijos del asesino en serie conocido como G-Soul llevan sin parar en los cines desde 2017, Espiral será la novena entrega y una muy especial Chris Rock no solo se encargará de protagonizar la cinta, también ha sido el que ideó la historia con la que vuelven los macabros acertijos como vemos en el tráiler, un policía hereda un caso de un agente ya retirado y empieza a investigar con la ayuda de un novato una serie de desapariciones y asesinatos pronto alguien reclama la autoría de los crímenes, un tal Espiral el cual recuerda mucho a G-Soul por su gran parecido a realizar estas muertes pero están realmente conectados, ¿qué es lo que pretende esta nueva amenaza? el director Darren Lynn, quien estuvo a cargo de la segunda, tercera y cuarta entrega estará al mando de Espiral la película estará disponible en cines el 21 de mayo recordemos que Soul 3 fue la entrega más exitosa con 163.8 millones de dólares de recaudación a nivel mundial seguida por Soul 2 con 152.9 millones de dólares la última entrega ocupa el tercer lugar con 104.2 millones de dólares en total las sagas de la película han recaudado mil millones de dólares por otra parte, la nueva película de Espiral o Soul 9 iba a ser estrenada en el 2020 y no pudo por la pandemia la nueva versión, podríamos decir que se trata de un spin-off titulado Espiral y la cual con su nuevo tráiler nos promete grandes incógnitas en el tráiler podemos ver varias escenas donde se desarrolla la película inicialmente con una misteriosa caja la cual será el botón que empezará todo para el inicio del juego más adelante podemos ver un pequeño objeto con la palabra Play Me con significado en español JUEGAME que se trataría de una memoria USB este curioso objeto posiblemente contenga algún dato o vista de quien está detrás del nuevo juego al reproducir el vídeo podemos ver un símbolo de Espiral esta sería la marca del nuevo psicópata detrás de los crímenes podemos ver que la primera víctima sería uno de los compañeros del detective luego podemos ver a una persona en una nueva trampa del asesino el detective seguirá buscando pistas de quien está detrás de esto ¿Qué opinas de la nueva película Espiral? Soul 9 que está por estrenarse ¿Cuál de todas las versiones anteriores de Soul fue tu favorita? suscríbete comparte y dale like